muy buenas saludos cordiales en cristo y maría seguimos con apocalipsis canto de esperanza de nuestra querida ángeles sánchez arechaga que está teniendo pues muy buena acogida es muy interesante y la verdad que estamos disfrutando mucho pero como introducción a este tercer programa en el cual vamos a ver vamos a bucear en el misterio del reinado milenario según apocalipsis 20 claro y la sagrada tradición es tan amplia tan amplia que acompaña y precede a la revelación y las dos son las fuentes de la revelación entonces os quería hablar un poquito antes de dar paso a ángeles de lo que es la importancia de la sagrada tradición la tradición como digo precede a la escritura y la garantiza ya que ésta funda todo su valor en el hecho de proceder de dios por inspiración y esto sólo se puede probar por la tradición al igual del canon de los libros inspirados y la extensión de la inspiración recordad que los protestantes solamente para ellos es la biblia nosotros sagrada tradición es fundamental junto a la palabra de dios y al magisterio la tradición es más amplia que la escritura las dos transmiten lo que proviene de la palabra de dios proceden de una misma fuente y son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación por tanto entre escritura y tradición hay una íntima relación el concilio vaticano segundo insiste en ello de modo particular atentos a como lo dice el concilio vaticano segundo surgiendo ambas de la misma fuente se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin ya que la sagrada escritura es la palabra de dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del espíritu santo y la sagrada tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de dios a ellos confiada por cristo señor y por el espíritu santo para que con la luz del espíritu de la verdad la guarden fielmente la expongan y la difundan con su predicación de donde se sigue que la iglesia no deriva solamente de la sagrada escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad sagrada tradición y revelación ambas se han de recibir y venerar con un mismo espíritu de piedad bueno pues sabiendo ya esto es importante que tengamos claro el testimonio de los padres de la iglesia para afirmar el principio de la tradición y nos ayudan a interpretar la sagrada escritura entre las afirmaciones de mayor contundencia e importancia tenemos la de san ireneo obispo de lión que hace una apología de la tradición al refutar la hergía gnóstica y mientras hace esa reputa que esa reprobación y esa refutación de la hergía gnóstica explica el milenarismo es uno de los principales defensores del milenarismo porque él lo recibió de la tradición y vamos a ver cómo lo cuenta él recordemos que san ireneo de lión nació en el 140 y murió en el 220 se imaginaos lo cerca que estuvo de san juan el evangelista dice san ireneo los presbíteros que vieron a juan el discípulo del señor recuerdan haberle oído cómo acerca de aquellos tiempos enseñaba el señor y decía vendrán días en los cuales nacerán viñas cada una tendrá 10.000 cepas y cada cepa tendrá 10.000 sarmientos y cada sarmiento tendrá 10.000 racimos y cada racimo tendrá 10.000 granos y cada grano exprimido dará 25 metretas de vino esto lo escucharon del señor o sea tanto los presbíteros de asia que vieron a juan como el mismo papías recuerda ireneo que vieron a juan el discípulo del señor que recuerdan haberle oído cómo acerca de aquellos tiempos enseñaba el señor todo eso y concluía el señor los restantes frutos semillas y hierbas seguirán esta misma proporción y todos los animales usando esos alimentos tomados de la tierra serán pacíficos y vivirán en armonía unos con otros sujetos en todo a los hombres pues fijaos fijaos para comprender el sentido de esta citación es importante notar que ireneo la reporta como palabras del mismo señor que confirman las profecías de isaías 11 6 9 y citando a papías oyente de juan compañero de policarpo y hombre venerable dice que el traidor judas permanecía incrédulo y preguntaba pero de qué modo van a ser producidos por el señor tales frutos a lo cual respondió jesús lo verán los que lleguen a ello de modo que no es cosa de creer o no creer en este reinado de los justos es parte de la venerable tradición recibida de los apóstoles que se guardaba celosamente en su tierra natal esta tradición aducía una serie de pasajes proféticos y tenemos ahí profetas pues como isaías varios pasajes ezequiel jeremías isaías como repito bastantes y jeremías en fin muchísimos pasajes de estos profetas donde pues hablan de ese reinado así que ya lo veis esto le escucharon al propio señor al propio jesucristo y eso fue transmitido por sagrada tradición al punto que le llegó a san irenio de lión obispo que vivió en entre los años 140 y 220 y ahora sí vamos a dar pase ya a ángeles sánchez arechaga que hoy pues va a seguir con la primera parte historia de la salvación parousia y juicio final pero ya va a tratar el capítulo 3 la tercera parte digamos en el tercer vídeo donde va a bucear en el misterio del reinado milenario según el apocalipsis 20 que lo disfrutéis apocalipsis apocalipsis canto de esperanza doctora ángeles sánchez arechaga primera parte historia de la salvación parousia y juicio final 3 buceando en el misterio del reino milenario de apocalipsis 20 bien ahora vamos a definir una un aspecto muy importante de esta primera parte del curso recordando que son tres partes el curso no es cierto estamos en la primera tal vez ha extendido un poco más porque había que siendo el primer día las presentaciones introducciones etcétera esta primera parte en la que estamos hemos ya definido en esta breve historia de la salvación el primer capítulo de esta primera parte del curso y entrando ahora en el segundo capítulo pero siempre de esta primera parte porque si bien el curso tiene tres partes a su vez cada parte tiene tres capítulos y este se titula la parousia el reino milenario y el juicio final así como la 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 primera parte de este de este curso que venimos ya desarrollando se titula historia de la salvación parousia y juicio final ahora tenemos este segundo capítulo de la primera parte desarrollando el punto la parousia el reino milenario y el juicio final es decir puntualizando estos aspectos que son fundamentales tenemos dos tipos de escatología dijimos que escatología es la palabra griega que indica hechos últimos de la historia pero nosotros tenemos podríamos decir dos historias una la nuestra personal particular nuestra propia historia de vida que cuando haya terminado según los diseños de dios cuando uno sale de este mundo se presenta ante el juicio de dios que esa sería la escatología individual y luego está la escatología general que es cuando es el juicio universal entonces estas dos realidades específicas tanto en la escatología individual como en la escatología final al final de la historia durante muchos siglos fue llamado tratado sobre los novísimos del latín realidades últimas nombre que alude al libro del eclesiástico capítulo 7 verso 36 en todas tus acciones acuérdate de tus postremerías y nunca jamás perecerás las postremerías como por ejemplo el juicio particular o la resurrección de la carne son sin duda realidad de futuras pero incluyen un elemento presente la actitud personal de la esperanza del creyente nuestro señor ha querido revelarnos las realidades últimas para que creyendo en ellas podamos desear y esperar ardientemente el cielo y prepararnos abundantemente para la muerte y el juicio de manera que la escatología no es teórica ni abstracta ni trata de misterios que habremos de conocer de un modo meramente intelectual nada de eso una escatología equilibrada tiene que incluir en primer plano los hechos últimos pero debe a la vez subrayar la actitud que esas realidades últimas exigen de nosotros sobre todo en cuanto que son objeto de nuestra esperanza esto que parece obvio es actualmente contradicho por muchos citemos algunos ejemplos primero, New Age este movimiento pseudo espiritualista completamente ateo y materialista y su teoría de reencarnación tomada de antiguas creencias orientales todas ellas de raíz gnóstica importadas a occidente esta, entre comillas, filosofía mayoritariamente hinduista se ha impregnado en nuestra sociedad fundamentalmente por la práctica del yoga que no es en esencia una gimnasia sino una cultura entendiendo la salvación como un proceso en escalas ascendentes por medio de vivir diferentes vidas en distintos cuerpos ya sean humanos ya sea de animales o plantas un verdadero disparate que destruye la realidad de la redención que Cristo vino a traer con su sacrificio en la cruz obviamente esta es una síntesis muy escueta de lo que llamamos teorías o doctrinas reencarnacionistas pues el menú es muy variado y se entremezcla con diferentes creencias deberíamos dedicarle varios capítulos al tema y no es el objetivo de este curso tal vez más adelante se podría escribir un artículo completo al respecto segundo dicen la New Age Dios es tan bueno que ya no castiga bueno, perdón esto no lo dice la New Age esto otro disparate se ha escuchado dentro del seno de la iglesia a través de mucho tiempo esto lamentablemente es una responsabilidad de la iglesia católica pues en el afán de querer revertir la imagen del Dios castigador algunos se pasaron de la raya y se fueron al extremo opuesto y si bien no lo dicen algunos ministros en los púlpitos expresamente así como está enunciado Dios es tan bueno que ya no castiga lo dejan implícitamente impreso en el subliminal predicando el amor de Dios como si fuera un vale todo así se deforma o destruye la pureza de la fe pues comenzando por negar el infierno cosa que muchos hacen y el juicio se termina en la infravaloración del rol fundamental y decisivo que cumple la libertad humana en orden a la salvación y así peligra la salvación de muchos el estudio de la escatología es el último dentro de la teología dogmática puesto que en él se contienen los temas de la consumación de todas las cosas en Cristo y por lo tanto el culmen a que nos lleva su obra de salvación la escatología puede dividirse como dijimos en individual y general el aspecto individual trata acerca de las postrimerías del hombre muerte juicio particular purgatorio infierno y cielo según cada uno según sus obras el aspecto general comprende las postrimerías del siglo y del mundo la parucía o parucía con sus señales previas la nueva Jerusalén la resurrección de la carne y el juicio final la escatología no es futurología ya que no trata de hipótesis sobre el futuro del hombre tomadas de consideraciones naturales como por ejemplo los astros sino que es una reflexión sobre un mensaje de Dios acerca del destino del hombre el cristiano no puede dudar de este mensaje porque la iglesia lo toma de la sagrada escritura nuestra reflexión la basaremos en la tradición de la iglesia con ayuda del magisterio auténtico y trataremos solo la escatología general hemos de utilizar para esto los textos más destacados de la biblia en relación con la parucía y sus señales previas la nueva Jerusalén la resurrección de la carne y el juicio final y la bibliografía más autorizada sobre este tema de la obra la iglesia patrística y la parucía Castellani Alcañiz en la relación con la parucía y el juicio final es habitual que se nos enseñe que se producen en un solo acto Jesucristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos significa entonces que su retorno glorioso genera la resurrección de todos los hombres que fueron llamados a la existencia para ser juzgados de inmediato un juicio final universal y único los buenos irán a la vida eterna y los otros a un castigo eterno esto se desprende de la interpretación de algunos textos claves de la biblia por ejemplo Mateo 25 31 a 46 o Juan 5 28 29 y Daniel 12 2 pero vamos a leer el más importante que es Mateo 25 31 46 y dice así cuando el hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles se sentará en su trono como rey glorioso todas las naciones serán llevadas a su presencia y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos así también lo hará él separará unos de otros poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda entonces el rey dirá a los que están a su derecha venid benditos de mi padre tomad posesión del reino que ha sido preparado para vosotros desde el principio del mundo porque tuve hambre y vosotros me disteis de comer tuve sed y vosotros me disteis de beber fui forastero y me acogisteis en vuestra casa anduve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis preso y me vinisteis a ver entonces los buenos preguntarán señor cuando te vimos hambriendo y te dimos de comer sediento y te dimos de beber o forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a visitar el rey responderá en verdad os digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos los hombres lo hicieron conmigo al mismo tiempo dirán los que están a su izquierda malditos apartaos de mí no os conozco y da el fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me acogisteis estuve enfermo y preso y no me vinisteis a ver aquellos preguntarán también señor cuando te vimos hambriento desnudo sediento forastero enfermo encarcelado y no te ayudamos y el rey les responderá en verdad os digo que cuanto no lo hiciste con los más pequeños de mis hermanos tampoco conmigo lo hicisteis y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna y ahora viene lo que llamamos interpretación alegórica y milenismo espiritual este es un punto clave ¿sí? el apocalipsis en cambio parece presentar una pequeña variación veamos lo que dice el capítulo 20 es el punto capital donde converge toda la dogmática católica por eso es fundamental según se entienda en sentido literal metafórico que es el género apocalíptico o en sentido alegórico de los versos del 1 al 15 después vi un ángel que bajó del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una enorme cadena agarró al dragón la serpiente antigua que es el diablo Satanás y lo encadenó por mil años vamos a aclarar que para Dios mil años es un día y un día es como mil años es una expresión simbólica lo arrojó al abismo y selló su entrada para que en adelante ya no engañara a las naciones hasta que se cumplan los mil años luego será dejado en libertad por un poco de tiempo después vi tronos y quienes se sentaron en ellos con poder de juzgar vi entonces las almas de los degollados por causa del testimonio del Señor y su Mesías y por causa de la palabra de Dios vi a todos los que se negaron a adorar a la besia o a su imagen y no recibieron su marca en la frente o en la mano volvieron a vivir y reinaron mil años con Cristo esta es la primera resurrección los demás muertos no volvieron a vivir hasta que pasasen los mil años feliz y santo el que participa en la primera resurrección porque entonces la segunda muerte que es la eterna no tiene poder sobre ellos y lo que es más serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años y cuando se cumplan los mil años o sea esa era de paz y de armonía que hubiera sido el paraíso primitivo de no haber habido pecado será liberado Satanás de su prisión saliendo a engañar a las naciones de los cuatro extremos de la tierra Agog y Magog tipo y antitipo de la profecía los juntará para la guerra y su número será tan grande como las arenas del mar invadieron el país y cercaron el campamento de los santos la ciudad muy amada en ese momento bajó fuego del cielo y los devoró entonces el diablo el seductor fue arrojado al lago de fuego y azufre donde ya estaban la bestia o sea el anticristo y el falso profeta el antipapa que ya estaban allí desde la segunda venida del señor a derrotar a sus enemigos y restablecer el orden ya estaban allí desde que Cristo vino o vendrá mejor dicho en su segunda venida y entonces su tormento durará día y noche por los siglos de los siglos hasta aquí es el capítulo 20 del libro del apocalipsis el reino milenario versos del 1 al 15 yo los invito a que ustedes tomen una buena biblia con una buena traducción no las biblias modernas ni estas libras latinoamericanas que vienen todas de la teología de la liberación que es el marxismo eclesiástico y relean este capítulo 20 para que entiendan más allá que lo vamos a explicar ahora con la doctrina de los padres y el exégesis castellani pero es muy importante porque el capítulo 20 del apocalipsis vuelvo a reiterar es el punto neurálgico punto capital donde converge toda la dogmática católica y según cómo se entienda la interpretación es cómo se le cambia el rumbo a la historia y por eso se arman estas grandes confusiones porque muchos interpretan en sentido alegórico esta profecía y la anteponen a la segunda venida de Cristo como una especie de triunfalismo intraterreno de la iglesia y después vendrá el anticristo y después es una superposición histórica y eso realmente ha complicado mucho la historia y la fe y muchos dirán que tiene que ver basta que yo crea que Cristo es Dios y que vino a redimir a la humanidad sí eso es verdad es el fundamento pero si no entendemos estrictamente hablando cómo termina la historia en su más puro sentido literal nos vamos a enredar en ruinosas contradicciones que tienen sus consecuencias y continúa el relato de Juan que dice después vi un gran trono y al que se sentaba en él ante su presencia huyeron el cielo y la tierra sin dejar rastro y vi los muertos grandes y chicos que estaban de pie delante del trono se abrieron unos libros y después otros más el libro de la vida entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros es decir cada uno según sus obras el mar devolvió a los muertos que guardaba y lo mismo la muerte y el lugar de los muertos y cada uno fue juzgado según sus obras entonces la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego en esto consiste la segunda muerte o sea la muerte eterna que es el infierno el lago de fuego el infierno eterno o privación eterna de la dicha de habitar con Dios como los hijos con su padre por siempre atormentados o sea repito esta muerte eterna el lago de fuego o sea el infierno eterno que es la privación de la visión beatífica de Dios ¿sí? y todos estos arrojados por siempre atormentados todos los que no se hallaron inscriptos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego dice Juan el apóstol a quien se llama el apocaleta así lo bautizó Castelani si seguimos con coherencia este pasaje no queda sino aceptar dos resurrecciones la primera al efectuarse la parucía y la segunda para el juicio final entre estas dos venidas de Cristo el apocalipsis nos habla de un reino de mil años que es como decir un día pues para Dios un día es como mil años y mil años como un día es decir una era en el tiempo la eternidad sería después del último juicio o del juicio final o la parte final del juicio veamos cómo continuó el apocalipsis y su relato para ir comprendiendo mejor después vi un cielo nuevo y una tierra nueva pues el primer cielo y la primera tierra habían pasado en cuanto al mar ya no existe entonces vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo del lado de Dios embellecida como una novia engalanada para las bodas del cordero y oí una voz que clamaba desde el trono esta es la morada de Dios entre los hombres fijará desde ahora su morada en medio de ellos y ellos serán su pueblo y él será su Dios con ellos enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no existirá ni muerte ni duelo ni gemidos ni dolor porque todo lo anterior ha pasado entonces el que se sienta en el trono declaró ahora todo lo hago nuevo y me dijo escribe estas palabras que son fieles y verdaderas ya estamos en Apocalipsis 21 del 1 al 6 tenemos pues dos posturas a seguir la que según San Mateo sostiene la realización inmediata de parucía juicio final eternidad a esta se le llama interpretación alegórica o la que siguiendo a San Juan afirma que entre la parucía y el juicio final existirá un reino de mil años por lo cual se denomina esta postura interpretación milenista o comúnmente llamada milenarista pero podemos decir que la escritura nos presenta dos posturas evidentemente no estas realidades escatológicas van a suceder de un modo o de otro y Dios que en todo lo conoce no puede darnos a elegir ni presentarnos dos posibilidades no en esto ya que la verdad es una es sólo que al tratar de compaginar los textos entre sí algunos teólogos se inclinan por la interpretación milenista y otros por la alegórica pero veamos lo que afirma el padre Castellani para concluir con este punto neurálgico acerca de la interpretación haciendo referencia también a estos versículos que añadiremos sobre una particular característica de la nueva humanidad de esta nueva Jerusalén llamada Ciudad Santa y que Apocalipsis 21 23 27 y 22 2 3 dice así no necesita ni de luz de sol ni de luna porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el cordero las naciones caminarán hacia su luz y los reyes de la tierra vendrán a traerle su homenaje en medio de la avenida a ambos lados del río están los árboles de la vida que dan fruto 12 veces una vez por mes sus hojas son medicinales para las naciones y ninguna maldición es allí posible el trono de Dios y del cordero estará en la ciudad y sus servidores le rendirán culto y dice Castellani toda la tradición antigua en masa durante los primeros cuatro siglos de la iglesia entendió en estos capítulos simplemente que habría un largo periodo de paz y prosperidad en el mundo después del retorno de Cristo y el refugir de su parucía que habría dos resurrecciones una parcial de los mártires y santos últimos durante la persecución del anticristo otra universal al final de buenos y malos lo cual también San Pablo dice que todo este largo tiempo es quizás lo que designamos con el nombre de juicio final que es un proceso como todo juicio que no comienza y concluye en un día el cual se define metafóricamente al final del capítulo es decir se describe su término infiniquito en un día solar día solar refiere términos de tiempo terreno utilizado como figura para definir el nuevo estado este nuevo estado el padre Castelani lo define así la nueva tierra la tierra terráquea no aniquilada y creada de nuevo sino transfigurada y convertida toda ella en Edén conforme al primitivo plan de Dios que quería que Adán con su progenie transformasen toda la tierra en paraíso y Adán lo echó a perder y su progenie está a punto de destruirla como quiera fuere yo creo dice Castelani que San Juan apunta simplemente a la perfección del mundo nuevo resurgido si habrá una perfecta ciudad real y física después de la resurrección es cosa que no puedo saber puede que sí puede que no puede que quien sabe la verdad es que si Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret no cabe asustarse de cosa alguna por grande y extraordinaria que sea pues más que esta otra no puede haberla con tal que se encuentre en las sagradas letras como se encuentra el reino milenario puede sorprender perdón y sorprende va representado por San Juan o representada por San Juan la gloria del cielo como una ciudad pero en realidad es un símbolo de la unidad del hombre restaurado y así en el universo redevenido paraíso no terrestre ni celeste solamente más superterrestre se realiza la suspirada siempre reunión de la humanidad cuya historia se mueve entre la confusión de Babel y la armonía perfecta de la nueva Jerusalén esta última aspiración indeleble de la creación que no por nada procede de un uno y trino ningún otro símbolo que la firme contención de una arquitectura puede significar mejor la unidad o reunión armónica de la humanidad transfigurada en transposición celeste estas palabras del capítulo 20 del apocalipsis continúa diciendo el padre Castellani parecen corroborar esta teoría pues los reyes de la tierra le llevan su homenaje y el honor y la gloria de las gentes mas si hay una sola y subitaña resurrección de la carne seguida del juicio final y la eternidad como quieren hacer rimamente los alegoristas ya no hay gente ni reyes ni honores ni homenajes ni nada por el estilo ni hombres que necesiten de medicinas de su obra el apocalipsis de san juan ediciones vórtices página 268 277 282 luego más adelante citaremos la contundente conclusión de Castellani que Castellani hace acerca de interpretar alegóricamente las profecías mesiánicas ahora veamos para concluir el punto que dice al respecto el magisterio de la iglesia la iglesia no ha definido nada acerca de estos misterios sino que los considera doctrina probable dado que una profecía se conoce como cierta una vez cumplida aceptando toda interpretación que surja de ella en tanto y en cuanto no vaya contra el dogma y la moral cristiana por lo tanto deja libertad a los teólogos para investigar y publicar sus consideraciones que serán como es obvio opinables y no dogmas de fe lo que los católicos debemos creer sin ningún género de dudas puesto que si son dogmas de fe es que Cristo ha de regresar parucía y que ha de juzgar a vivos y muertos juicio final lo que la iglesia enseña como dogma de fe se sugiere ver el nuevo catecismo mejor dicho el catecismo de la iglesia católica debe ser aceptado como tal sin discusión lo que es doctrina o teoría probable es decir de cómo se va a cumplir tal o cual profecía no obliga a ser aceptado como dogma de fe se deja librado a la fe de cada uno manteniendo la condición mencionada en este último caso se debe observar una adecuada prudencia teniendo en cuenta que todo debe ser apreciado a la luz de las enseñanzas de cristo para no incurrir en errores y desbordes hagamos nuestras las sabias palabras del gran apóstol de la fe no sofoque el espíritu no despreciáis las profecías probadlo todo y quedaos con lo bueno primera carta de los tesalonicenses capítulo 5 versículos del 19 al 21 bien y para ir concluyendo ya este punto esta es una parte fundamental dado que el capítulo 20 del apocalipsis es el que habla del reino milenario es el punto neurálgico donde converge toda la dogmática católica y decíamos que esta advertencia del padre castellani de la importancia que tiene la interpretación ¿sí? y cuál es la conclusión contundente que la hace acerca de interpretar alegóricamente las profecías mesiánicas porque le cambia totalmente el sentido y el rumbo a la historia el milenismo espiritual que es el correcto en la interpretación de los santos padres no el carnal o craso como hemos mencionado el milenismo espiritual consiste en interpretar literalmente el capítulo 20 del apocalipsis al mismo tiempo los milenistas los padres milenistas de aquellos siglos dan solución al pasaje del juicio final de san mateo explicando que es una parábola es decir que no es necesario tomar todos los detalles de lo que se relata una parábola trata de transmitir una idea a través de un relato ficticio por lo tanto no es una narración profética de cómo sucederá el juicio final Jesús quiere expresar habrá un juicio final como también afirma el apocalipsis seremos examinados en el amor después del juicio final sólo habrá dos estados o lugares eternos cielo e infierno y los hombres que habiten allí estarán completos es decir con su cuerpo unido nuevamente a su alma a causa de la resurrección esto es lo que Jesús quiere expresar a través del capítulo 24 de San Mateo no especifica los pormenores y detalles simplemente resume lo esencial que habrá un juicio final en el cual seremos examinados en el amor que después de ese juicio final sólo habrá dos estados o lugares eternos cielo e infierno y que los hombres estarán tanto en un lado como en otro completos es decir con cuerpo y alma antes de la resurrección están ya los que están en el infierno sin sus cuerpos en el purgatorio sin sus cuerpos y en el cielo sin sus cuerpos en este momento hasta la resurrección final pero aquí no describe este paso intermedio o parte del proceso de juicio final por eso se explica que es una parábola que trata de mostrar lo esencial luego la doctrina escatológica milenismo espiritual consiste en afirmar que habrá dos resurrecciones ya especificando todo lo que narra y refiere el capítulo 24 de San Mateo o lo que es lo mismo que habrá resurrección al menos en dos momentos diferentes de la historia los que la sostienen se basan en el capítulo 20 del apocalipsis que relata la primera resurrección en el verso 4 y la segunda resurrección en los versos 12 y 13 del mismo capítulo también San Pablo lo va a entender en la primera carta a los corintios capítulo 15 versículo del 22 al 23 y dice así pues del mismo modo que en Adán mueren todos así también todos revivirán en Cristo pero cada cual en su orden Cristo el primero luego los de Cristo en su parucía aquí San Pablo parece decir que sólo los justos resucitarán en la parucía y no los condenados en cuanto a la resurrección de los justos nosotros creemos dicen los santos padres que los que resucitarán son los mártires de los últimos tiempos los que mueren en la persecución del anticristo si no los que resucitarán al final del proceso del juicio final o se levanten todos los muertos al son de la trompeta para el juicio final y último y cada uno con su cuerpo al sitio que le corresponde en el verso 4 del capítulo 20 del apocalipsis anticipado dice lo siguiente vi las almas de los que fueron degollados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente y en su mano y vivieron y reinaron con Cristo mil años siguiendo la interpretación de San Pablo que habla de que luego que Cristo resucita siguen los de Cristo en su parucía o sea los que han pasado por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y no adoraron a la bestia ni a su imagen en la última persecución la resurrección esta primera vendría a ser entonces como un premio especial para aquellos que soportaron y vencieron en la mayor prueba de la historia pero también habitarán la nueva Jerusalén los vivos que permanezcan fieles a Cristo hasta su venida o sea quienes estén en el momento que Cristo retorne y no no hayan conocido aún la muerte quienes serán espiritualizados como fueron Adán y Eva desde el pecado original según dice San Pablo en su carta a los corintios en la primera en la primera en el capítulo 15 versículo 51 no todos moriremos pero todos seremos transformados la transfiguración esta transformación consistirá en la recepción del estado de justicia original que poseían Adán y Eva antes del pecado el reino de mil años es pues el paraíso el jardín del Edén restaurado en el cual sus pobladores llevarán a la práctica lo que en el Padre nuestro imploramos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Catecismo Iglesia Católica numeral 675 antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 sí vengo pronto amén ven Señor Jesús Apocalipsis 22 20 votó 1980 que lo me tragedy Gracias.